Fue uno de los episodios más tristes y graves que tuvo la provincia, porque además en la imagen es muy cruel, ¿no? Estamos hablando del asesinato de Emiliano Fernández, este chico que venía a trabajar acá cerquita, Sebastián, y lamentablemente... Venía a trabajar en su bicicleta, él era empleado de Cuyo Placas, y cuando circulaba por la lateral este del acceso norte, fue esto es lo que sucedió. Viene allí un sujeto a robarle, le tira un piedrazo que le impacta en la cara, él cae inconsciente al suelo, el ladrón se lleva a la bicicleta, y Emiliano Fernández termina muriendo horas después cuando había sido trasladado al hospital. Esto ocurrió a las seis y media de la mañana aproximadamente el 14 de marzo, es decir, el viernes se cumplieron siete años de este crimen, y de la detención también de quien ustedes ven en imágenes, que es Héctor Maravilla, este joven de 20 años, 21 años tiene ahora, que vive muy cerca, o vivía muy cerca del lugar del crimen, y está sindicado y muy complicado con las pruebas. Recordamos que se hizo un allanamiento en su casa, se encontró la bicicleta de la víctima fatal, también sus huellas o el calzado estaban en el lugar del crimen, así que una situación muy compleja. Lo decíamos, el viernes, siete meses desde aquel día en que fue asesinado Emiliano Fernández, y ese mismo día, el viernes, una jueza decidió, avalando la teoría de la fiscalía, que esta causa vaya a juicio por jurado. Por ahí era la discusión, bueno, el fiscal Gustavo Pirriero sostiene, esto es una calificación legal, sostiene que fue un homicidio criminis causa, que Héctor Maravilla, el pitay, como se lo conoce, el ladrón, mata a Emiliano Fernández para garantizar la impunidad del robo de la bicicleta. Claro, con esa calificación, si es condenado, es un delito con el cual va a ser condenado a prisión perpetua y por ende tiene que ir a juicio por jurado. Lo que planteaba la defensa, la defensora oficial Jimena Morales, es que no discute la autoría, pero sí un cambio de calificación a homicidio en ocasión de robo, que también ahora con la modificación de la ley va a juicio por jurado, pero baja sensiblemente la potencial condena, porque en lugar de ser prisión perpetua puede ser de entre 10 y 25 años de cárcel. La diferencia de la calificación en la práctica es que la defensa entiende que en realidad la intención del pitay Maravilla era robarle y en medio de esa circunstancia ocurre el crimen, pero no es algo que planificó previamente. De hecho la defensa dice, ojo que hace algunos años ocurrió un hecho muy similar, un día de elecciones en 2019, de hecho prácticamente en el mismo lugar, un hombre que lo golpean para robarle su bicicleta, y en ese caso fue condenado con la otra calificación a 25 años de cárcel. ¿Por qué ahora con Héctor Maravilla vamos a cambiar este antecedente que tenemos? Finalmente el viernes la jueza dijo, no, yo sostengo la teoría de la fiscalía, para mí es un homicidio, crimen y causa, y en todo caso en el juicio, que allí se discuta nuevamente todo esto que es bastante técnico, pero que en la práctica lo que buscan es evitar la prisión perpetua de Héctor Maravilla. Así que se confirma la elevación a juicio, resta ahora poner fecha para este debate, entendemos que ya por los tiempos va a pasar para el año que viene, así que estaremos atentos a cuando arranque este juicio y se termine de esclarecer el hecho de inseguridad o uno de los hechos de inseguridad más recordados de este año aquí en la provincia. Muy bien.